Me siento muy orgullosa de presentar a continuación uno de mis géneros favoritos de música el punk Nosotros somos de cassette Si no nos conocen pues que pena, pero ahora nos van a conocer Así que aquí vamos No puedo pensar más allá de la inconsciencia No necesito estar, no necesito ser, no quiero ser No puedo pensar 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 No necesito No necesito No quiero ser Tal vez Estoy de meses Tal vez Soy presente Yo Soy consciente Aún Así No puedo pensar 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 No necesito pensar Te dejo llevar No puedo empeorar No puedo desatar en ningún lugar Solo en mi inconsciencia Tal vez Tal vez Soy consciente Tal vez Soy consciente Tal vez Tal vez Estoy consciente Y ahora ¡Oh, no sé! ¡Porque están! ¡Porque están! ¡Porque están! ¡Porque están! ¡Nadieven! ¡Encoyen tu mensaje! ¡Nadieven! ¡Nadieven! ¡Eso no me gustzek! ¡I was gonna see... ¡Porque están! ¡Porque están! ¡Porque están! ¡Porque están! ¡Porque están! ¡Porque están! ¡Porque están!